¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, os voy a hablar de algunos consejos, recomendaciones, trucos, tips... como quieras llamarlo, para ser un o una buena profe de español. Pero quiero que tengas algo muy en cuenta. Estos consejos, que yo voy a dar, los voy a dar un poco de una forma imperativa. Los voy a dar un poco como dando una orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el podcast de hoy vamos a practicar el imperativo. Que si no sabes cómo se usa el imperativo, en la Academia de Español Online, tienes un curso completo del imperativo, con los verbos regulares, con los verbos irregulares, etcétera, etcétera. Entonces, si ya has hecho este curso, y estás escuchando este podcast, ¡muy bien! Y si no, pues también, lo importante es aprender. Pero quiero que tengas en cuenta, que para dar estas órdenes, o estos consejos, yo voy a utilizar el imperativo. ¿Ok? Bien, bueno, pues antes de empezar, sólo quiero recordarte que si te quieres descargar el PDF de este podcast, hacer un montón de cursos, como por ejemplo, el del imperativo, te puedes suscribir a la Academia de Español Online, donde tendrás todos los cursos, actividades, PDFs de los podcast, etcétera, etcétera, para aprender español. Y yo ya no te doy la lata, no te doy la lata, y empezamos con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues aquí tengo un decálogo, tengo el decálogo del buen, o de la buena, Proce de Español. Y bueno, pues voy a decir, lo que yo considero que es bueno para ser un buen Proce de Español. En primer lugar, di siempre la verdad, di siempre la verdad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tú, por ejemplo, no dices la verdad, esto obviamente no es bueno para tus alumnos, y vas a perder la confianza de tus alumnos, y de cualquier persona que esté alrededor tuya. Así que, por favor, di la verdad. ¡No digas mentiras! ¿Para qué vamos a mentir? Si como decimos en España, se pilla antes a un mentiroso, que a un cojo. Por lo tanto, di siempre la verdad. ¿Ok? Bien, el segundo consejo que yo te voy a dar, es el siguiente. Y es que, este es el consejo. Ten siempre en cuenta los sentimientos, o cómo se sienten tus estudiantes. No tengas vergüenza de preguntarles cómo están. Ten siempre en cuenta cómo se sienten tus estudiantes. Pregúntales, ¿qué tal estás hoy? ¿Cómo estás? Comparte cómo te sientes con ellos. Pues porque aunque mucha gente no lo piense, y esto es muy obvio, son personas que también tienen sus... como a mí me gusta decirlo en inglés, su background. Todos tienen esas situaciones que les pasan en su casa, en su vida, en general. Pero cuando están en la clase de español, es importante que se sientan a gusto. A gusto, perdón. Por lo tanto, ten siempre en cuenta sus emociones, sus sentimientos. Pregúntales cómo están. Infórmate sobre cómo se sienten. Ten siempre en cuenta sus emociones. Y esto es muy interesante. Bien, voy con el siguiente consejo. Oye o escucha a tus estudiantes. He utilizado oye, porque quería utilizar el imperativo del verbo oír. Pero mejor sería escucha. Escucha muy bien a tus estudiantes. Escucha u oye lo que te dicen, lo que te cuentan. Pero no sólo para decir... ¡Oh! Sí, 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 sí... No, no, no. Escucha lo que te cuentan, porque es muy importante a la hora de adaptar las lecciones a los estudiantes. Porque si un estudiante, por ejemplo, te dice que le encanta la moda... ¡Escúchalo! Escúchalo. Y cuando tengas que preparar actividades... Por ejemplo, yo preparo algunas actividades para mis estudiantes. Y como escucho a mis estudiantes, sé más o menos cuáles son sus aficiones, sus intereses... Y siempre intento adaptar las actividades a sus intereses. Obviamente, escucha a tus estudiantes. Bien, voy con el siguiente consejo. Y este consejo es... Sé siempre agradable. Sé siempre simpático o simpática. Sé siempre una buena persona con tus estudiantes. Porque no seas... ¿Quiero decir una palabrota? Bueno, la voy a decir, da igual. No seas un gilipollas. No seas tonto. Sé una persona simpática con tus estudiantes. ¿Por qué? Pues porque aparte de enseñar español, también tenemos que tener en cuenta que estos estudiantes pasan con nosotros una, o dos, o tres horas de su día, de su tiempo. Por lo tanto, ¿tú con quién prefieres pasar tu tiempo? ¿Con una persona agradable, o con una persona que no es tan agradable? Por eso mismo, sé agradable. Sé simpático. No seas borde, o no seas maleducado con tus estudiantes. Sé siempre simpático. ¡Ok, bien! Y ahora vamos con el quinto consejo que yo te doy. Y este es... ¡Huye! ¡Huye de los estereotipos! Intenta no utilizar estereotipos cuando des un ejemplo en tu clase de español, o intenta no utilizar el típico ejemplo que todo el mundo usa en sus clases de español. Estoy seguro de que sabes más o menos de lo que estoy hablando. Siempre vemos los mismos ejemplos. Siempre todos los protagonistas de nuestros ejemplos se llaman Juan o María. ¡Vamos a cambiar eso, por favor! Hay nombres muy bonitos por ahí, como Vicente, por ejemplo. O... ¡No sé! Yo creo que Vicente es el único nombre bonito que existe en el mundo. ¡Es broma! ¡Es broma, es broma! Sé simpático, sé agradable, y huye de estos estereotipos. ¿Ok? No siempre tenemos que caer en los mismos estereotipos a la hora de enseñar español. ¡Bien! Vamos con el siguiente consejo, y es... No mientas. Si en el primer consejo yo te he dicho Di siempre la verdad, ahora te digo que no mientas. ¡Que no mientas! ¿Por qué? Como te he dicho antes. Porque si tú mientes, como decimos en España, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y mentir está muy mal, hay que ser siempre honestos. Así que sé honesto u honesta, y no mientas. ¡Por favor, no mientas! ¡Nunca! El siguiente consejo que yo te doy... ¡Uy! Estamos aprendiendo un montón de imperativo. Si escuchas bien, si pones la oreja a este podcast, vas a escuchar que estoy utilizando un montón el imperativo. ¡Muy bien! El siguiente consejo que yo te doy es... Sal y aprende idiomas. Sal y aprende otros idiomas. ¿Por qué? Bueno, pues cuando sales ahí fuera, y cuando digo ahí fuera, digo a otros países, o da igual, a donde sea, a otra ciudad, da igual. Cuando tú sales, y aprendes otros idiomas, entiendes un poco mejor cómo es el proceso de aprender un idioma. Y yo siempre pienso, que un profesor, o profesora de idiomas, que no aprende idiomas, no puede desenvolverse de una manera óptima. ¿Por qué? Pues porque es cuando tú aprendes cómo se sienten otras personas, empatía, es lo que se llama empatía. Cuando tú entiendes cómo se sienten otras personas, cuando aprenden un idioma, eres capaz de adaptarte a las otras personas. Así que, si eres profesor o profesora de español, y estás escuchando este podcast, sal y aprende otros idiomas. Es un consejo que yo personalmente te puedo dar. ¿Vale? El siguiente consejo que te doy es... ve vídeos de otros profes, para aprender. Ve vídeos de otros profes. ¿Ok? Hay muchos profes muy buenos enseñando español. Hay muchas profesoras muy buenas enseñando inglés. Hay un montón de gente muy buena. Por lo tanto, ve otros vídeos. Ve otros vídeos de otros profesores. No veas siempre los mismos vídeos. Ve vídeos de otros profesores. ¡Bien! El siguiente consejo que yo te voy a dar, es el de... PIDE CONSEJO. PIDE CONSEJO. Si alguna vez no tienes ni idea de cómo hacer algo, pide consejo. ¡Claro que sí! Pide un consejo. Hay gente que te va a dar consejos. Y si nadie te da un consejo, pues siempre puedes intentar contactar con alguien, con algún profesional, que te pueda dar consejos, como profe de español. ¡Bien! Y por último, el último consejo de este decálogo, que yo tengo aquí, que no sé si lo he dicho antes, pero lo llamo decálogo, pues porque son 10 consejos, es el de PON DEBERES. PON DEBERES SIEMPRE. PON DEBERES SIEMPRE. ¡Hombre! Algo normal. No pongas 800 deberes, 800 actividades, por ejemplo. PON DEBERES. Algo normal. Un poquito. Sólo un poquito. Pero PON DEBERES. ¿Ok? ¡Bien! Bueno, pues no me quiero poner pesado con este decálogo, pero más o menos, yo creo que estas son algunas de las ideas que yo considero para ser un buen profe. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayas estado muy atento, o atenta, a cómo he utilizado el imperativo. ¡Seguro que has estado! Yo estoy seguro de que has estado muy atento a cómo he utilizado el imperativo. Bueno, pues, sólo decirte que muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Te quiero decir que yo considero que hay muchas formas de ser un buen profe de español, hay muchas formas. Los consejos que yo te he dado en este podcast, en realidad, no son al 100%, que sí, en la mayoría sí, lo que yo considero para ser un buen profe de español, por ejemplo. Pero, como has podido escuchar a lo largo de este decálogo, he utilizado muchos verbos, sobre todo, verbos irregulares, en el imperativo, para que tú aprendas español. Seguro que has escuchado. Di siempre la verdad. No digas mentiras. PON DEBERES. En realidad, yo no considero poner deberes como algo de un buen profesor de español. Pero bueno, he intentado meterlo ahí, el último, para que puedas ver cómo es el verbo PONER, de forma irregular, en la forma tú. PON DEBERES. También he dicho OYE a tus estudiantes, cuando en realidad quería decir Escucha a tus estudiantes. Soy consciente de todo esto. Y soy consciente también de que algunos consejos se podrían adaptar un poco mejor. Pero he intentado hacer este decálogo, para que tú practiques el imperativo, y puedas mejorar un poco tu comprensión auditiva. Así que ahora, es momento de que tú salgas afuera, a la calle, y hables un poco español, un poco mejor. Bueno, espero que sí. Bien, solo decirte que muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, has disfrutado y has aprendido español, puedes darle un LIKE a este podcast. A mí me ayudará mucho, y para ti, realmente no significa mucho. Solo un LIKE y CLAC, CLIC, CLIC, CLIC. Y bueno, simplemente eso. Muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!